La sonda solar Parker, la primera astronave que si todo transcurre como está previsto, transitará por la corona del Sol, fue lanzada esta madrugada desde la base de Cabo Cañaveral en Florida. El objetivo es contribuir a esclarecer los misterios que esconde el astorrey, y está previsto que la sonda llegue a su destino en el mes de noviembre. La sonda pretende recoger información más cerca del Sol que ninguna otra astronave ha hecho hasta ahora. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. Noticel.